Somos Grupo Co-Granada Ahorro y Crédito. Funco Granada. Asesores en seguros. Agencia de turismo. Co-Granada Fútbol Club. Droguería y Almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita a POCACOP. Bienvenidos a Visión Solidaria. Co-Granada a través de sus asociados ha encontrado historias de líderes que siguen generando tejido social desde cada una de las regiones donde tenemos presencia. La muestra de ello es la historia de Geraldine Aristizábal, una asociada que nació en Granada, Antioquia, pero hoy genera un impacto incansable en los adultos mayores desde Cali, Valle del Cauca. José Carlos la entrevistó en Historias de Gente que Progresa y esto fue lo que nos contó. Me encuentro en estos momentos con una joven emprendedora que ha encontrado otros modelos de negocio de servicio a través de las franquicias en la ciudad de Cali, Geraldine Aristizábal. Geraldine, ¿cómo está? Hola, José. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, Geraldine. Geraldine, cuéntanos usted dónde nació, dónde vive, sus estudios, tantas cosas que necesitamos saber de los jóvenes. Bueno, José, yo nací en Granada, Antioquia. Mis padres son granadinos, ¿sí? Venimos de una familia grande, somos cuatro hermanos y pues gracias a Dios fuimos criados con bases bien sólidas y aquí estamos en Cali aportando a la sociedad. Bueno, tras de cámara me comentaba usted que su abuelo fue uno de los fundadores de la cooperativa Cobranada en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo es eso? Sí, señor. Mi abuelo Arturo Bravo, él es un fundador de la cooperativa en Bogotá y toda mi familia en sí siempre hemos tenido un contacto directo con Cobranada porque pues de alguna manera se han apoyado de la cooperativa. Geraldine, cuéntame sus estudios. Sí, señor. Yo soy fisioterapeuta, egresada de la Universidad Santiago de Cali. Gracias a Dios mis padres pues con mucho esfuerzo lograron que todos pues de alguna manera lográramos estudiar y ejercer la profesión que queríamos. En estos momentos pues ejerzo desde la parte de neurorehabilitación y neurodesarrollo y también desde la parte del querido abuelo como tal de productos de salud. Bueno, uno hablaría de los países pues allá en la ciudad de Cali, en Barranquilla, en cualquier parte uno los ve siempre en el comercio, ¿cierto? En un comercio más que todo pues de artículos. Pero vemos que su negocio, entre comillas, porque también es un servicio, es algo muy relacionado con los servicios, ¿cierto? Sí, señor. Este emprendimiento lo iniciamos con mi hermana que es internista geriatra. Ella maneja mucho el campo del adulto mayor y con esta experiencia nos decidimos a entrar en este mundo de querido abuelo que es una tienda enfocada en productos para el adulto mayor y para mejorar su calidad de vida. Este negocio pues es una idea de negocio muy buena porque no solamente observamos al adulto mayor sino también a sus familias, a los profesionales, a toda la población en general con un fin objetivo de dignificar el adulto mayor. Bueno, usted ya conocía algo de este programa de adulto mayor antes de iniciar sus estudios, su hermana que lo vio como tan relacionado con el cuidado, con la salud de las personas, ¿cierto? ¿O fue algo que se le fue presentando? Cuéntanos. Sí, José, pues mientras empecé a estudiar, empecé a notar diferentes, por ejemplo, a nosotros nos colocaban en diferentes prácticas, entonces uno empieza a enfocarse como a un tipo de población, ¿sí? Desde que empecé mi proceso de educación me encantó todo lo que tenía que ver con el adulto mayor, tanto la parte de rehabilitación como la parte pues del cuidado y de todo lo que tiene que ver el entorno y la familia, porque pues el adulto mayor como tal y su proceso de rehabilitación no es solamente el individuo sino todo un concepto muy integral. Nos pegamos de esta idea de negocio de Janet Rojas, ella es una economista, que ella vivió el proceso de demencia de su mamá y empezó esta idea de negocio. Querido abuelo, es la primera tienda en Colombia de atención al adulto mayor. Todo este proyecto nació obviamente al cuidar a mis padres, muy especialmente a mi madre con Alzheimer durante 18 años y poder encontrar todas esas necesidades que viven tanto las familias como el cuidador y obviamente la persona mayor. Entonces trabajaba en la industria farmacéutica y pues al unir las dos experiencias, tanto en la parte comercial como el cuidad de mi madre decidí emprender, retirarme de lo que era mi trabajo que me ofrecía tanta comodidad y tantas posibilidades económicas y soñar, soñar con este proyecto tan bello que es querido abuelo junto a con. Bueno, nosotros hace dos años, en el 2018 fuimos reconocidos por el Banco Interamericano de Desarrollo y nos permitieron crear el llegar al mundo de las franquicias. Y pues en este proceso tan hermoso que ha sido el plan de expansión de querido abuelo, llegó para la franquicia de Cali un grupo de personas, entre ellos Geraldine Aristizávaro. Ella es una fisioterapeuta apasionada por trabajar por las personas mayores y pues la verdad para nosotros es un honor tenerla ella dentro del equipo de querido abuelo liderando Cali. En un año que lleva ella al frente, un año largo que lleva al frente de la tienda, ha logrado posicionar su negocio, hacerse visible en todo lo que son grupos de personas mayores, pues como esta empresa obviamente que hoy nos cita. Y ha logrado trabajar con la alcaldía, con los programas de adulto mayor, hacer muchas acciones. Pero lo más importante de todo es saber que ella está llevando la marca muy en alto. Yo la escucho a ella y siento que ella es la creadora, no nosotros acá. Nosotros le hemos hecho todo el acompañamiento y pues nosotros siempre le entregamos a un franquiciado las ideas, las estrategias. Pero está en nombre del franquiciado ejecutarlas. Nosotros simplemente le decimos cómo llevar su negocio. Pero ella ha sido un éxito en dedicación, en amor, fuera de eso como ha acogido el negocio para bien propio y para su comunidad en Cali y todos los que la conocen a ella. Gerardín, cuando uno ingresa a la página querido abuelo, se da cuenta que es la primera tienda en Colombia en entender y atender las necesidades de las personas mayores, ¿cierto? Ofrecen productos y soluciones que mejoran su calidad de vida, ¿cierto? Ya vimos la historia tan bonita de Janet que desde una necesidad creó una empresa. Pero vemos también que usted y sus hermanas están enfocadas también. Además de la venta de estos productos excelentes también y muy oportunos, tienen también otras vertientes de servicios, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Sí, don José. Bueno, nosotros aquí desde querido abuelo, más que vender un producto, asesoramos también a ese cuidador o a esa familia. Es decir, a mí me vienen a comprar un bastón, pero yo les doy las pautas de cómo poder utilizarlo en casa. Porque pues hay elementos que nos sirven, pero si no sabemos su uso, pues no nos van a servir de nada. Y desde Vejez con Calidad, que es la empresa aliada de querido abuelo, ¿sí? Nosotros ofrecemos unos servicios, por ejemplo, de asesoría familiar, de consulta de valoración integral por geriatría domiciliaria. Sí, unos servicios muy específicos para el mejoramiento de la calidad de vida, tanto de los adultos mayores como de sus cuidadores. Bueno, uno presume que uno tendría que ir a comprar los implementos que necesite, lo que está elaborado, pues que viene a ser, me imagino, que algo ergonómico para estas personas habría que ir. Pero en las actuales circunstancias, ¿cómo han manejado ustedes la situación con esta cuestión del comercio virtual? Bueno, don José, el COVID para nosotros fue una oportunidad, porque en pandemia logramos llegar a los hogares de los adultos mayores en casa. Desde cada ciudad estamos implementando actividades, charlas, conferencias con las alcaldías. O sea, nos hemos pegado de todo mundo para continuar nuestra labor, que es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y desde la virtualidad lo que hacemos es que muchos clientes o muchos familiares, yo personalmente les mando la foto, les explico el uso y de manera inmediata les hacemos el envío. Todo es muy personalizado y pues la idea es que, como le digo, don José, que puedan encontrar un producto que realmente sí les vaya a servir. Bueno, ¿qué papel ha jugado la cooperativa con Granada en su empresa, digamos, antes de la pandemia y en estos momentos? Bueno, con la cooperativa, por ejemplo, aquí en Cali hemos tenido la oportunidad de interactuar con los adultos mayores, ¿sí? Antes de que iniciara la pandemia incluso hicimos varias charlas enfocadas al hábitos saludables y envejecimiento activo. Y, por ejemplo, la cooperativa ha sido un gran apoyo desde la parte económica también, porque de alguna manera yo soy asociada y he podido beneficiarme por medio de créditos para emprender. Denos un consejo a todas las personas, primero que todos los adultos mayores y luego un consejo usted como joven a los jóvenes. ¿Qué podría aconsejarnos? Bueno, el consejo para mí, para los adultos mayores es gracias. Yo les doy las gracias porque para mí las personas mayores son personas que nos enseñan, nos motivan, son llenas de sabiduría. Entonces, yo quiero que todos los adultos mayores se sientan así, porque es que esos son. Y eso me pasa mucho cuando hoy los visito o anteriormente cuando estaba en la calle haciendo mi trabajo de campo. Yo les decía, es muy importante esa labor que ustedes hacen, siéntanse orgullosos de eso, porque eso nos falta, les falta a los adultos mayores sentirse orgullosos de esa edad tan hermosa. Y a los jóvenes, valoremos a nuestros mayores, cuidémoslos, protejámoslos, porque es nuestra responsabilidad. Y más en estos momentos de pandemia. ¿Cómo los cuidamos? Amándolos, cuidándolos, llamándolos, estando pendiente de ellos. Porque es que el tiempo va pasando, va pasando, va pasando, los años van pasando. Y no, ¿y qué estamos haciendo nosotros en el mundo? Tenemos que venir a dejar huella y poder, de alguna manera, esas personas que nos encontramos en el camino, poder darles ese amor que necesitan. Le agradezco, muchísimas gracias. De todas maneras, qué buena haber charlado con usted, una persona joven que está emprendiendo y especialmente que está con la mira social, que es tan importante también, que no es nada más conseguir plata y plata y plata, sino también, además de la autosostenibilidad, darle calidad de vida a los demás. Muchas gracias, don José, a usted y para mí es un placer conocerlo. Muchas gracias. Geraldine es de esas asociadas que nos inspiran. Y desde Querido Abuelo nos ha mostrado cómo podemos trabajar colectivamente por dignificar una de las etapas más bonitas de la vida, como lo es ser adulto mayor. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes queremos invitarte a que nos sigas en todas nuestras redes sociales para estar enterados de las novedades que como grupo queremos contarte. Nos vemos en una próxima emisión de Más Historias con Visión Solidaria. Somos Grupo Co-Granada Ahorro y Crédito, Funco Granada, Asesores en Seguros, Agencia de Turismo, Co-Granada Fútbol Club, Droguería y Almacén. Crecemos para servir. Vigilada Super Solidaria, inscrita a Coca-Cola.